Eduardo, este pueblecito y esta zona industrial que ahora vemos tan tranquila, creo que hace unos meses no estaba tan tranquila. No, no, habíamos tenido casi 24 meses de lucha, de resistencia, contra el modelo económico que Mital nos quiere imponer. Cuando hablas de Mital, te refieres al dueño de esta siderúrgica y de muchas otras en todo el mundo. Mital es el número mundial de producción de acero. ¿Y vosotros os enfrentasteis a una multinacional? Exactamente, porque en este valle que tú ves, aquí atrás, viven más o menos 50.000 familias. Con que si esto desaparece, es no solo una fábrica que desaparece, es casi toda la población esta. Con que cuando Mital en el julio de 2011 anuncia el paro de esta fábrica, en nuestra cabeza hay una explosión. No es solo voy a cerrar una fábrica, es voy a hacer explotar vuestro modelo social y vuestro vivir juntos. ¿A cuánta gente da trabajo esta planta? Yo cuando empecé, en 1981, éramos 13.000 personas y ahora estábamos 3.000. Íbamos a bajar con el paro de los altos hornos a 2.200. Pero, al principio, en julio de 2011, la intención de Mital era de condenar toda la planta. Cerrarlo por completo. Por completo. Y en esta última etapa de tu vida te conviertes en líder de esa reivindicación, de que no cierren esta planta. Claro, porque llevo aquí 43 años viviendo y yo no quiero, por culpa de un tío que solamente quiere ganar más dinero en otra parte del mundo, tener obligación de quitar otra vez otra tierra y construir otra vida en otra parte del mundo. Este tío del que hablas es el famoso Mital. Mital, mi patrón. Ese tío tiene un poder político, porque cuando él está a nivel continuo, haciendo chantajes a los gobiernos, cuando va a España y le dice al gobierno español oye, yo quisiera invertir en España, pero en España tiene un problema, es que la electricidad es muy cara y sale del gobierno con una rebaja de 50 millones de euros para pagar más barato la electricidad, tú dices, este tío es peligroso. Cuando va a Bélgica y le dice al gobierno belga, yo quisiera arrancar un alto horno, pero tengo que pagar las cuotas del CO2 y me cuesta 120 millones de euros y yo no voy a pagar, aunque si quiere que yo arranque el alto horno lo tenéis que pagar vosotros. Y el gobierno belga le pone 120 millones de euros en la mesa. No, no, esto es poder. Eso es más que ser rico, eso es, quiere influir en nuestras vidas, en la democracia, porque ese tío para nosotros no tiene ninguna legitimidad. Los que son legítimos para decidir lo que es bien o mal para una sociedad son los políticos. Y los políticos están de rodillas delante de un tío como Mital. ¿Por qué querían cerrar esta planta siderúrgica? ¿No iba bien? Sí, claro, bueno, estamos en crisis, ¿no? Pero desde que existe, hace 80 años, esta planta le ha traído a Mital y a otros miles y miles de millones de beneficios. Entonces, lo que nosotros queríamos es que aguantara este periodo de crisis, que la cosa se volviera mejor, lo que está pasando ahora, y sacar la cabeza del agua y continuar. ¿Y eso el dueño, el dueño de esta fábrica de Arcelor, el señor Mital, no quería? No, Mital, lo que pasa es que es una persona que él quiere beneficios todos los días del año y todos los años de su vida. Crisis o no crisis. Él no puede pensar que durante un año, dos años, tres años, una planta pierda dinero. Él puede pensar que está en su derecho de querer eso, de querer siempre beneficios. No, pero él puede pensar eso, pero como nosotros le dijimos, Oye, ¿usted no quiere de esta planta? Vale, muy bien, adiós, señor Mital, váyase usted donde usted quiera, pero esta planta no se toca, esta planta es nuestra. Pero si era suya, la había comprado él. Mital sin nosotros no es nada, no es nadie. La fuerza de trabajo la tenemos nosotros. La herramienta para producir acero la tenemos nosotros. Y esta planta se ha modernizado, se ha pagado y se ha construido con el dinero público. Porque hay que saber que en el 81 esto era público. Y le costó al Estado francés mil millones de francos pagados con nuestros impuestos. ¿Cuándo os enteráis que quieren cerrar la planta? En julio del 2011. En julio del 2011. Sí. Y a partir de ese momento, ¿cómo os organizáis? Lo que decimos, mostrarle a Mital, que de aquí no saldrá una tonelada de acero sin nuestro acuerdo. Cogemos posesión de la planta. Fuimos a las oficinas de la dirección de aquí, echamos la dirección a la calle y le dijimos la cosa siguiente. Esto es nuestro y ahora el poder lo cogemos nosotros. Y nosotros vamos a decidir lo que es bien o mal para nosotros. Ahí no había miedo. Qué va, pero qué miedo. Tú sabes que está casi al borde de la muerte. Qué miedo va más que morir que te puede pasar. Pues como leones a pelear por nuestro bien, por el interés de esta planta, por el interés de esta provincia. Entonces, para que la gente no pierdiera más dinero, pues entonces, bloqueándoos, los soleros venían, se quedaba delante y como nosotros le impedíamos de entrar, la obligación del patrón es de seguir pagando a la gente. No estaban de huelga. Ellos querían venir a trabajar, pero éramos nosotros los que le impedíamos de entrar. Entonces, mi tal se ponía loco, perdido, de rabia, porque encima que la planta estuviera parada, tenía la obligación de seguir pagando. ¿Y aquí ganasteis o perdisteis? Yo, para mí, habíamos ganado. ¿Qué habéis ganado? Habemos ganado, primero, que no ha habido ningún despido. Segundo, que esta planta en que los altos hornos estén cerrados, mi tal va a invertir 240 millones de euros. Tercero, una garantía de 5 años de actividad y garantía de 5 años de empleo. ¿De momento cuántos puestos de trabajo habéis salvado? 2.200. No está mal. Estamos aquí ante un cartel donde podemos leer SOS, una señal de socorro. ¿Esto también formó parte de vuestras reivindicaciones? Esto fue el primer acto que pusimos en septiembre del 2011. Entonces, esto lo hemos puesto aquí, un SOS. Cuando uno está en peligro de muerte, pues tú lanzas un SOS y todo lo que lo ven tiene obligación de venir al socorro tuyo. Luchar no es seguro que vas a ganar, pero no luchar es seguro que vas a perder. Es seguro que vas a perder. Eduardo, mira este titular. Arcelor cierra su fábrica de Madrid tras dos años y medio de paradas temporales. Cuando aquí os llega una noticia como esta, en una planta en Francia, ¿cómo se reacciona? De parte de algunos trabajadores, es verdad que algunos vinieron y dicen, bueno, lo siento por ello, pero si se hicieran allí puede ser que no se hicieran aquí. Y nosotros lo que comentábamos era al contrario, diciendo, no, no, al contrario, si lo han hecho allí igual harán aquí. Tenemos que tener un pensamiento al nivel internacional, por lo menos al nivel europeo. Y para eso no tenemos que juntar y ir apoyando todos la misma reivindicación. Hemos estado con trabajadores de la Nissan en Barcelona y nos decían que a ellos les amenazan de que si no se bajan el sueldo, si no se ajustan sus condiciones, la producción de la Nissan se puede ir a países como Marruecos o Sudáfrica. ¿Aquí también os amenazan con este tipo de cosas? Del mismo tipo, de la misma manera. Nos hablan de España, pero nos hablan sobre todo de países más lejanos. ¿Os amenazan con llevarse la producción a España? Algunas empresas, sí, diciendo, mira, lo que está haciendo España, eso es lo que tenemos que hacer igual aquí en Francia. ¿Qué os dicen que estamos haciendo en España? Bajar el nivel de sueldo. O sea que para algunos trabajadores franceses España es lo que para algunos trabajadores españoles son Marruecos y Sudáfrica. Exactamente. Y estoy seguro que en Marruecos y en Sudáfrica le estarán diciendo la misma cosa de Taiwán, de China o de India. Siempre está buscando un sitio en este mundo donde el obrero sea más barato que barato, que sea casi gratis. Entonces, si ustedes aceptan la decisión de Mital de cerrar porque en China es más barato, no hay solo que cerrar las plantas de acería. Hay que cerrar toda Europa y nos vamos todos a vivir a China. Pero China es un país donde te pagan a 200 dólares el mes, se trabaja 60 horas a la semana y te tiene que callar, a callar la boca. Y yo esa sociedad no la quiero ni para mí, ni para los míos, ni para mis compañeros, ni para nadie. Vosotros habéis ganado. ¿Puede ser que vuestra victoria haya provocado que esta empresa, esta multinacional, en otro país donde no hayan encontrado tanta resistencia, pues que en otro país hayan salido perjudicados porque vosotros habéis ganado? Yo creo que sí. Lo siento, pero creo que sí. Y yo creo que… Eso es muy crudo. Y me duele de decirlo. Me duele de decirlo. Pero me parece que lo que habíamos conseguido aquí ha sido a cuesta de trabajadores de Bélgica, por ejemplo. Sí. Esto lo pienso yo. Porque el primer nivel de cierre que anunció Mittal en Bélgica fue más fuerte todavía cuando nosotros conseguimos las inversiones aquí. O sea, lo que perdió por aquí lo intentó ganar por Bélgica. Eso, eso. Has dicho una frase que a mí me ha llamado mucho la atención y es que estás cansado de los revolucionarios del Facebook. Sí. ¿A qué te refieres? Pues a los que están todos los días rascándose los huevos delante del ordenador y a diciendo a gente como nosotros que estamos en el terreno de lucha, dándonos consejo, diciéndonos que lo hemos hecho mal, que así no es, que teníamos que meter a fuego y a sangre Francia. Y ellos están muy tranquilamente en su casa y haciendo la revolución por Facebook. Mucha lengua y poco actuar. Nosotros lo que queremos son actores. Tú quieres hacer la revolución, tú quieres que el mundo cambie, pues empieza tú por cambiar tu propio mundo y venga con nosotros en la calle. ¿Está preparado el trabajador de hoy en día, el obrero de toda la vida para resistir una lucha como la que vosotros habéis hecho o el trabajador, el obrero se ha acomodado también? Hace 20 años que el trabajador se está acomodando de esa presión. Por decirte, al final de la lucha, estábamos 50. Hay 3.000 obreros aquí en Francia y terminamos a 50. Solo contra 2.950 obreros. No es que estaban contra nosotros, pero no nos apoyaban. El día, el día que se sacó ese acuerdo, los mismos que estaban casi tirándonos piedra, vinieron a abrazarnos. Muchas gracias por lo que habéis hecho. Muchas gracias. Sois unos fenómenos. Sí, pero unos fenómenos que también tenemos familia, que también tenemos miedo. Habíamos llorado. Nosotros habíamos llorado entre nosotros cuando no había cámaras porque estábamos a punto sin dormir, con frío, con miedo. Miedo, no miedo de mitad o de miedo de decirnos es que la vamos a ganar o la vamos a perder esta lucha. Puede haber trabajadores que piensen, mira, está muy bien el discurso que haces, Eduardo, pero es que lo mío ya es una urgencia. Y sé que si ahora me pongo a hacer una lucha, una reivindicación y pierdo, igual me quedo sin nada. Y entonces necesito coger esto, aunque sea menos de lo que tenía. Claro que lo había. La facilidad, lo que yo digo, la facilidad es no luchar. Porque cada uno tendrá una razón muy importante para no luchar. Yo no puedo quedar porque me tengo que ocupar de mis hijos, de mi mujer. Yo también tengo hijos. Y una niña que nació durante la lucha. Y para verla, mi compañera me la traía aquí para que yo pudiera... Eso es un sacrificio. Pero al final, la victoria vale más que esto. Porque no es solo una victoria para mantener los empleos. Habemos conseguido que mi tal, por una vez, tenga miedo de nosotros. El miedo ha cambiado de campo. Al principio del programa me he encontrado con un chaval que tiene estudios cualificados, no ha encontrado trabajo de lo suyo y está trabajando en una tienda de relojes. Y me decía que ahora que está ganando poco más de 1.200 euros, que si alguien le viniese y le dijese te garantizo este trabajo los próximos 20 años, que él ya lo firmaría. ¿Qué te parece? Eso da pena. Da pena de escuchar a un chaval de ese nivel de calificación pensar que su vida se ha parado. Que su vida va a ser durante 20 años igual. Yo creo que tenemos los unos y los otros darle el gusto de soñar a los jóvenes. Y soñar no es voy a estar viviendo durante 20 años con 1.200 euros. Soñar es yo quiero que esta sociedad cambie, cambie en mejor. Y el sueño nos ayuda a avanzar. Yo sueño y quiero seguir soñando y espero que mis hijos sueñen.